El juzgado segundo penal del circuito con función de conocimiento profirió sentido de fallo condenatorio contra Olfer Enrique Valencia Ibarra, sindicado de ser una de las personas que perpetró el crimen de la vereda La Aguacatera en jurisdicción de Codazzi en marzo del 2017. En la misma diligencia judicial fue absuelto Juan Gabriel Zapata Múnera. El juzgado segundo penal del circuito con función de conocimiento emitió sentido de fallo condenatorio contra Olfer Enrique Valencia Ibarra y absolvió a Juan Gabriel Zapata Múnera, quien se encontraba inmerso en el proceso en el triple crimen hecho perpetrado el 28 de marzo de 2017 en la vereda La Aguacatera, jurisdicción del municipio de Codazzi, Cesar. Cabe recordar que las víctimas fatales fueron el soldado profesional Edwin Salas Padilla y los ciudadanos Luciano Acosta Brito y Hamilton Soto Lora. Según el ente acusador, los tres jóvenes se encontraban departiendo y viendo un partido de la Selección Colombia en el establecimiento conocido como La Neverita, ubicado en zona rural de Codazzi, cuando fueron sacados por sujetos armados y subidos a una camioneta para luego asesinarlos con armas de fuego. Olfer Enrique Valencia Ibarra está acusado por los delitos de secuestro simple, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. En la sala penal, el juez dijo que Juan Gabriel Zapata Múnera no tenía conocimiento de lo que iba a hacer su familiar cuando le prestó la camioneta. Por lo tanto, lo absolvió y ordenó la libertad inmediata a través del centro de servicios a la Penitenciaría de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar, La Tramagúa. Y que esos interrogatorios, si bien es cierto, deben ser entendidos como prueba de referencia corrigiendo a la Fiscalía en punto que no haya allí una impugnación de credibilidad sino un testigo, como bien lo dijo el Ministerio Público y la Defensa Técnica, no disponible para la Fiscalía. Y viable resultó incorporar los interrogatorios. Acompasado esos interrogatorios con las demás pruebas traídas a juicio, el juzgado llega a la conclusión de su participación activa y desde luego su responsabilidad penal. Mire que en ese interrogatorio del día 17 de diciembre de 2020. Es de señalar que por este caso ya fueron condenados Julio César Zapata Múnera a 40 años de cárcel y Javier Enrique Acosta Cuñalias el Negro a 35 años de prisión. Los dos recibieron sentencias anticipadas tras allanarse a los cargos endilgados por la Fiscalía por los homicidios del soldado profesional Edwin Salas Padilla y los ciudadanos Luciano Acosta Brito y Hamilton Soto Lora. Se supo que por una pistola y una suma de dinero hurtada al comerciante Julio César Zapata Múnera sería el motivo que presuntamente desencadenó el triple crimen en la vereda La Aguacatera de Agustín Codazzi según lo ventilado en las audiencias. La lectura de fallos fue programada para el 30 de agosto a las 3 y 30 de la tarde. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.